¡Un saludo para los pregoneros! 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 ¡Un saludo! ¡Un saludo para los pregoneros! 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 pues así y bien algunos a favor porque a mí no me gusta ocultar nada otros en contra a ver qué dice este las fotografías del lenguaje corporal no miente así como lo refieren tus colaboradores con Salinas hubo una relación sentimental pasa contigo como trofeo tomándote de la cintura mientras en la otra López Obrador existe una relación política comercial donde posas inclinando la cabeza en reverencia por tu histórico servilismo él apenas te abraza vienen al otro y vean acá no bueno usted como otros están tan podridos que cree que existimos personas que no existimos personas honestas está tan podrido tu discurso medieval de corte tipo sabor que sabonarola sólo se retrata además de todo incendiaria sugiero cursar algún día de tu existencia la preparatoria para no dar lástima como senador no bueno no bueno se puso bueno el día de ayer ante esta situación y porque la señora anda de barbera tal vez amarrando ya contrato pero qué fue lo que pasó el presidente de la república mandó un mensaje directo y contundente usted qué opina de estas palabras ya hemos hablado de cómo inventan llegaron a inventar este fallecidos más de los que lamentablemente hubieron y gritos de reportajes esta noche en hechos pero no es que les preocupe lo digo sinceramente la situación de la gente damnificada de Acapulco sino tienen problemas con nosotros y ni siquiera a la torre sino es Ricardo Salinas el que tiene diferencias con nosotros que es además natural que pensemos distintos nada más que no hay que confundir una cosa con otra él sabe por qué tenemos diferencias además yo creo ya mucha gente lo sabe yo he hablado con él y voy a seguir hablando él tiene una querella tiene un proceso legal porque desde los tiempos de Fox cuando era secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz le presentaron una denuncia por evasión de impuestos no exactamente así no conozco a detalle el tema pero le exigen un pago de impuestos esto se ha litigado sexenio tras sexenio y luego con Calderón con ¿quién vino después? Calderón y Cárcel sostuvieron lo mismo y siguió el proceso judicial y con Peña igual cuando estaba Videgaray y él sostiene que es injusto lo que se está haciendo ha pasado por varias instancias legales entonces cuando me plantea el caso le digo que se haga una revisión en el SAT para que todo aquello que no se justifique como una especie de auditoría se deseche y si en efecto se demuestra de que hay esta falta de pago en los impuestos pues que se asuma que nosotros no podemos condonar impuestos a nadie porque todo eso es dinero del pueblo va a la hacienda pública el presupuesto es dinero público es dinero de la gente entonces se hizo la investigación y se llegó a la conclusión de parte del SAT de que era válido el que tenía que pagar esos impuestos él desde luego no lo acepta y el acuerdo fue que resuelvan las autoridades competentes ¿quiénes? pues jueces magistrados ministros entonces nosotros tenemos que cuidar el proceso para que no actuemos como cómplices cuando ya los ministros mejor dicho los magistrados de los tribunales están ya por resolver se presenta un amparo para que pase el asunto a la corte y le llega a este ministro Aguilar el caso y en vez de resolverlo lo guarda le llegó en diciembre del año pasado pensó que nadie iba a decir nada lo tiene guardado y se da a conocer de que estaban ganando tiempo en términos de el lenguaje de los abogados era una especie de táctica dilatoria meter el expediente en un cajón entonces como no pueden porque son 25 mil millones de pesos más lo que pueda resultar hacia adelante pero de esto es un expediente de 25 mil millones de pesos entonces no le queda más al ministro que sacar el expediente y pierde que eso no se difundió por los medios porque todos los otros ministros votan para que el asunto no lo trate la corte sino que se regrese a los tribunales y allá están los tribunales y yo no creo que tarden tanto en resolverlo pues bueno esto que comentó el presidente de la república que es una realidad le caló al usurero mayor quien reventó con este mensaje hola a todos y gracias por su atención el presidente Andrés Manuel y yo tenemos muchas discrepancias pero en una cosa si hemos coincidido desde hace años en nuestro mutuo aprecio y respeto por la libertad la libertad es la herramienta más poderosa que tenemos para salir adelante ante cualquier reto que se nos presente y entre las libertades la más preciada es la libertad de expresión pues de ella partimos para construir una mejor sociedad yo siempre he sido respetuoso con la investidura presidencial pero lo que hoy dijo el presidente amerita precisión y corrección como ya dijo Andrés Manuel los temas fiscales que menciona son añejos no son asuntos surgidos durante este gobierno con la libertad que contamos y ejercemos recurrimos al poder judicial porque consideramos que estos pretendidos cobros son actos de injusticia y de abusos del estado nuestro México el de todos necesita de un poder judicial independiente con jueces que puedan hacer su trabajo sin presiones un poder judicial que ponga límite a los excesos de otros poderes y un poder judicial que nos defienda a todos los ataques a los ministros de la Suprema Corte y al poder judicial en general en nada contribuyen a la construcción de libertades la violencia verbal y los señalamientos de corrupción sin pruebas en contra del ministro Luis María Aguilar el encargado de revisar nuestro caso son una presión indebida en contra del ministro y en contra de nuestro derecho a contar con un proceso de justicia imparcial por mi parte usaré todos los medios legales para defenderme es derecho de todos frente al abuso del poder estos litigios largos y añejos nada tienen que ver con la tragedia de Acapulco la responsabilidad de todos los medios entre ellos TV Azteca es de documentar lo que está pasando en el país y en Acapulco yo sé que la verdad incomoda sé que mostrar la realidad no le gusta al poder y no es la primera vez que se ofende el poder cuando los medios exhibimos sus fallas hay una larga lista de reclamos en voz de la gente que se han mostrado en nuestras pantallas y esta tampoco será la última vez que lo hacemos tanto nuestros periodistas como los de otros medios que han visto de primera mano la devastación en Acapulco le han mostrado a millones de familias la dimensión de la tragedia el dolor de los habitantes y también la necesidad de sumar esfuerzos para salir adelante Acapulco y su gente están sufriendo y nos toca a nosotros mostrar una situación muy dolorosa y sí también el mal manejo que han tenido los distintos gobiernos el municipal el estatal y el federal tras el paso del huracán esa es la realidad y no la podemos ocultar el presidente y su gobierno no son las víctimas las víctimas reales de Otis están en Guerrero el presidente se dice víctima y utiliza una herramienta política para desviar la atención del verdadero problema es él quien usa nuestra cobertura informativa con propósitos electoreros por el bien de Acapulco y de México ojalá que el presidente y la gente que está a su alrededor reflexione recapacite y redirija los esfuerzos de su gobierno para atender la emergencia ojalá que se dé cuenta que la polarización que promueve a diario la promoción del resentimiento y la falta de respeto hacia el trabajo y el reparto de culpas abonan muy poco a la reconstrucción de la esperanza y del futuro pensando en la gente espero que de verdad el presidente y su equipo tenga la serenidad de revisar y aceptar sus errores y la estatura necesaria para retomar el camino del diálogo de la concordia y de la imparcialidad en todos los sentidos confío en que como siempre lo hemos hecho respetando nuestras diferencias y privilegiando el diálogo el presidente y yo sigamos encontrando la forma de hablar y de encontrar puntos en común a favor de México y su gente los contrapesos el equilibrio de poderes y sobre todo las plenas libertades nos abren el camino para construir un México mejor para todos como mexicano mi compromiso es con la libertad y con las causas nobles que México necesita los miles de colaboradores de Grupo Salinas lo saben y por eso buscamos a diario lo mejor para nuestras familias y nuestras comunidades aquí estamos y aquí vamos a seguir muchas gracias por su atención pues es importante pasar las dos partes para que no haya ningún sesgo político ni nada estilo pero sabemos sabemos quién es quién quién simplemente explota a la gente porque hay que decirlo yo creo que es bien sabido por todos cómo maneja sus empresas este señor y cómo se ha hecho de dinero no bueno ahora es negocio y desafortunadamente la necesidad de la gente el vender un producto a más de 10 veces su precio y no estoy exagerando si lo sacas a crédito eso terminas pagando pero pues sí es decisión de las personas y se aprovecha de eso de la desesperación digámoslo así o simplemente de las necesidades porque una cosa es hacer dinero pero otra cosa es chingar a la gente en fin y el señor está bien en su negocio y todo ello pero si hay litigio en el que año o más bien sexenio tras sexenio como se ha dicho se ha estado amparando pues ya basta ya pagó una parte y lo tuvo que pagar el señor y le dolió ¿verdad? y te viene pagando esto porque también hemos visto una persona que utiliza sus redes sociales para burlarse atacar a otras personas como si fuera el todopoderoso y eso no se vale todos todos aún por más magnate que se crea somos iguales y aunque suene feo todos acabamos en el mismo lugar nos vemos en una siguiente emisión señores que sigan pasando un agradable día servido Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros nos vemos en una siguiente emisión que sigan que sigan